¡L-U-L-I! ¡Luli Pampín! ¡Hola, pequeños! Vamos a levantar manos para aprender esta canción. Primero vamos a hacer una ola de mar grandota para un lado. Y después una más grande para el otro lado. Sube la espumita del mar. ¡Guli, guli, 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 guli! Y después de nadar un rato, vamos a tomar el sol de un lado. Y del otro. Entonces ya estamos listos para comenzar. ¡Manos arriba! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Entonces ahora lo podemos hacer un poquito más rápido. ¡Manos arriba! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, guli, guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Arabi, arabi! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Arabi, arabi! ¡Guli, guli, 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 guli! ¡Ram, sam, sam! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y si probamos ahora un poco más lento... ¡Manos arriba! Ahí va.\ Muy bien, a mi me gusta tanto Que creo que lo podemos hacer más rápido todavía Para eso nos damos un poco de cuerda ¡Bien! Lluvia lluvia vete ya Otro día volverás Fuera yo quiero jugar Lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya Otro día volverás Yo también quiero jugar Lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya Otro día volverás Tu también quieres jugar Lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya Otro día volverás El también quiere jugar Lluvia lluvia vete ya 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 Lluvia lluvia no Lluvia volverás Otro día volverás Todos fuera a jugar, en los arcos a saltar Otro día volverás La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola 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 Tiene cabeza y hace muu Mua Mua Miau, miau, miau Miau, miau, miau Cinco gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Solo cuatro gatitos volvieron de allá Miau, 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 miau Solo cuatro gatitos volvieron de allá Cuatro gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Solo tres gatitos volvieron de allá Miau, 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 miau Solo tres gatitos volvieron de allá Tres gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Solo dos gatitos volvieron de allá Miau, 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 miau Solo dos gatitos volvieron de allá Dos gatitos fueron a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Solo un gatito volvió de allá Miau, 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 miau Solo un gatito volvió de allá Un gatito fue a pasear Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Y ningún gatito volvió de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Y ningún gatito volvió de allá Oh no, la mamá gata se puso tan triste ese día ¿Dónde estaban sus gatitos? Ella no lo sabía Pequeños, tendrá un final feliz esta canción Buscar a sus gatitos será su misión La mamá gata fue a buscar Más allá del patio para jugar La mamá gritó Miau, 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 miau Y los cinco gatitos volvieron de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Y los cinco gatitos volvieron de allá Miau, miau, miau Miau, miau, miau Y los cinco gatitos volvieron de allá Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas De aplaudir, de pisar, de reír De gritar, de rodar, de besar Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Oh! ¡Un zorro! Corro como lo hace el zorro Como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles? ¿Cuáles hoy descubriré? ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Oigo! 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 Como lo hace el búho, como el búho Corro como lo hace el zorro, como el zorro ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puños cerrados, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, chuchuá, guá, guá Compañía, brazo extendido, puños cerrados, dedos arriba, hombros en alto Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazos tendidos, brazos tendidos Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazos tendidos, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás, culete hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazos tendidos, brazos tendidos Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás, culete hacia atrás Pies de pingüino, pies de pingüino Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazos tendidos, brazos tendidos Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás, culete hacia atrás Pies de pingüino, pies de pingüino Vengo afuera, vengo afuera La 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 Hola pequeños Cantamos la canción de los cinco monitos Cinco monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón ¡Cuatro! Cuatro monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón ¡Tres! Tres monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón ¡Dos! ¡Dos monitos saltando en el colchón! Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monitos saltando en el colchón ¡Uno! Un monito saltando en el colchón Este cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón ¡Hola pequeños! ¿Jugamos con Lulita? ¿Sí? Lulita, ¿tú quieres jugar con nosotros? A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que va ¿Qué les parece si hacemos la ronda de Lulita más rápida? ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Vamos! A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que giras tú Que gira, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas con un beso Terminará ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Gracias! ¡Gracias!